Bueno, queremos agradecer a todos los fans que votaron por Masa del Diablo, porque ganábamos Mejor Novela y de verdad gracias, gracias por todo el apoyo, por todo el cariño que nos dieron durante todo este tiempo, a pesar de que ya salió del aire hace un tiempo. Mejor Beso. Ay, mejor Beso, mejor no, se me había olvidado. Esa es la categoría que me ha emocionado, mejor Beso y mejor Telenovela por Masa del Diablo. De verdad, mil gracias, los quiero muchísimo, gracias. Los amo, de verdad que sí, gracias. A Paola de Washington. Es divertido, bueno, es parte del trabajo, es parte del libreto y ya nosotros la pasamos bien porque la verdad me tocó un gran profesional, súper respetuoso y pues sí, a veces es un poquito tenso, pero ya cuando tienes confianza te relajas. Definitivamente, definitivamente. Es un momento muy, muy cuidado, yo creo que en la novela es el momento más mágico y el momento que la gente más espera y tuvimos unos gran directores que supieron cómo manejar la situación y pues una gran actriz también que sabe lo que hace, obvio. Entonces, nada, fueron momentos muy placenteros y momentos a los cuales nos entregamos completamente pensando en ustedes, por supuesto.